¿podemos engordar comiendo grasa en dieta keto? pues sí, definitivamente sí una cosa que de verdad ya me gustaría dejar clara es que tenemos que evitar ver la dieta keto a trocitos ¿vale? veo el trocito de las grasas veo el trocito de los carbohidratos veo el trocito de los macros y creer que todo va de reduzco carbohidratos o como más grasa o al final la dieta cetogénica para que esté bien hecha esté bien planteada y nos aporte de verdad esa salud óptima pues es todo un espectro tenemos que tener una visión un poquito más panorámica dentro de keto por supuesto una de las partes de las muchas patas que tiene es aumentar la cantidad de grasas que ingerimos al final a nivel calorías la idea es que estemos dentro de nuestro consumo calórico pues que un 65, 70 y según en Kenfo que es de dieta cetogénica incluso un 80 cuando estamos trabajando por ejemplo por ejemplo con una persona con epilepsia pues imagínate lo que significa esto a nivel nutricional significa que estamos aumentando mucho la cantidad de grasas de acuerdo pero qué pasaría si yo aumento la cantidad de grasas pero no entiendo o no sé cómo moderar la cantidad de carbohidratos que yo incluyo en mi dieta si yo doy vía ancha y esto os lo explico muchas veces que la vía segura para engordar y para ganar peso es dar mangancha al cuerpo en las dos vías en los dos sustratos energéticos tanto carbohidratos, glucosa, carbohidratos como grasas en este caso esto es una bomba de relojería esto va a acabar en un engorde seguro entonces sí es posible engordar comiendo grasa en keto pero es que tampoco estás haciendo dieta keto como tal me entiendes estás haciendo algo que tú consideras que es keto que tú crees que es keto pero que no está en esos porcentajes que a ti te van a aportar pues ese estado saludable ese estado de cetosis nutricional sanadora también hay que pensar una cosa que no todas las grasas son iguales que no es lo mismo que yo lleve una dieta alta en grasas porque elijo alimentos naturalmente grasos como las carnes grasas los pescados grasos, los lácteos enteros la mantequilla, el aguacate, las aceitunas el aceite de oliva si no imagínate cómo sería de desastroso que yo mis grasas las aumentara a base de aceites de semillas comida procesada rica en aceites de semillas mucho fruto seco mucha semilla en general y pues esto mucha grasa realmente proveniente de fritos fritangas y grasa que en verdad está oxidada pues la respuesta es que sí podemos engordar comiendo grasa pero dentro de un contexto en el que no estamos haciendo simplemente las cosas correctamente y y